Agradecerle al señor presidente Duque, a la señora ministra de telecomunicaciones, Karen, por estos bellos redes de comunicación que nos envió, estos celulares satelitales. Son 25 que van para diferentes comunidades y radios que van a ser utilizados por los señores médicos, doctoras y doctores que van a ayudar a las comunidades para que ellos tengan la comunicación para cualquier novedad que se vea sobre el COVID-19 y otras enfermedades más. Esperamos que nuestro departamento tenga un comportamiento con el COVID mucho mejor que en el departamento del Amazonas y esto es una herramienta que nos va a servir. Muchísimas gracias.